Hola, buenas tardes, 17 horas Caracas y estamos listos para que comience el noticiero cultural Soy Daniela Bielman, como cada tarde les digo, es un verdadero placer estar con ustedes Así que los invito a que veamos un breve repaso de lo que hoy vamos a revisar acá en Somos Hoy en Somos, revisamos las noticias culturales más importantes del día Capricho de la naturaleza, cascada que representa a Venezuela, el Salto Ángel, acompáñanos a visitarlo A propósito del día del solsticio de verano, Francia celebra la fiesta de la música Para cerrar la semana, Freddy Takuri, coreógrafo del Ballet Nacional de Ecuador Como invitado, esto y más, hoy en Somos Ya lo escucharon, es tan solo una parte de lo que hoy vamos a revisar en Somos Son nuestras redes sociales, siempre a su disposición para que nos mantengamos en contacto Se las recuerdo, en Instagram estamos como arroba Somos Telesur Nuestras cuentas en Twitter, arroba Somos Telesur Y arroba Daniela Bielman y también la cuenta de la casa, arroba Telesur TV Hacemos una pausa que será muy breve, no se aparten Esto es Somos, el espacio de la cultura Ya venimos Y dos manifestaciones ancestrales, el ritual de la cosecha del trigo y la cebada en Aloguincho Y dos rucos del Valle de los Chillos forman parte hoy de la lista del patrimonio cultural inmaterial de Ecuador Los acuerdos para la inclusión de ambos acontecimientos fueron emitidos por el Ministerio de Cultura y Patrimonio Como ente rector del Sistema Nacional de Cultura Luego de un proceso técnico y del informe de viabilidad del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural El ritual de la cosecha del trigo y la cebada en Aloguincho, al noroccidente de Quito Se ha mantenido desde épocas precaincas y aún se conservan parte de los cantos de Tchichua Por otra parte, los rucos del Valle de los Chillos son una muestra del sincretismo cultural Entre el calendario religioso católico que promovía esta celebración de la festividad del Corpus Christi Y el calendario ritual indígena con el festejo del Inti Raimi Y el gobernador del Departamento Boliviano de Oruro, Víctor Hugo Vázquez Promulgó la ley que declara como patrimonio departamental la música de la sicuriada Danza indígena autóctona del municipio de Huonuni La sicuriada es una práctica cultural conformada por la música y la danza indígena Aymara, donde participan mujeres y hombres de distintas edades Está integrada al ciclo festivo ritual agrícola y climatológico Compartido entre varias comunidades de las provincias Carangas, Totora y Zahama En el departamento de Oruro Divididos son dos grupos Los músicos tocan varios temas musicales que hablan de las costumbres de sus ancestros Unos se visten con pantalones blancos Otros se visten con camisas amarillas Representando los colores de Huonuni Tras la declaración de patrimonio departamental Se anunció la próxima tramitación de una ley Para concederle a esa manifestación artística La categoría de patrimonio nacional Y el hallazgo de nuevos murales en alto relieve En el complejo arqueológico de Chan Chan En la ciudad precolombina de adobe más grande de América Latina Sigue sorprendiendo a los arqueólogos Por los datos que agrega de los Chimú, sus antiguos habitantes Estos investigadores de este sitio arqueológico Quiero decir, ubicado en la región norteña de la libertad Y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO Presentaron un corredor con nuevos murales descubiertos en excavaciones Se trata de uno de los 10 recintos amurallados Que comprenden Chan Chan Donde también se han descubierto un tercer sistema de escalinatas En la llamada Huaca Toledo Según precisó Henry Galloso Arqueólogo responsable de esta restauración Estos nuevos restos recuperados Formarían parte de una especie de patio principal Lo cual se determinó por su esquema decorativo Y la ciudadela de Alepo Monumento histórico y joya de la arquitectura siria Reabrió sus puertas al público Tras la restauración de las partes dañadas Por ataques de grupos terroristas El castillo por ejemplo Constituye un gran palacio medieval Localizado en el centro de la ciudad antigua de Alepo Al norte de Siria Además es considerado uno de los castillos más grandes Y antiguos de todo el mundo De acuerdo con el jefe del departamento de arqueología Y museos de Alepo Acran Carrac Las obras de restauración incluyeron La sala del trono del castillo El molino y diversos edificios arqueológicos Dentro del recinto Así como la entrada de la ciudadela Y parte del muro sureño y occidental El castillo de Alepo Tuvo que cerrar sus puertas a mediados del año 2012 Tras la ocupación de más del 60% de la ciudad Por formaciones radicales Y tropas del ejército sirio Se mantuvieron atrincheradas en este castillo El cual permaneció cerrado Durante casi 7 años Las noticias culturales Siempre van a ser buenas noticias Hacemos una pausa Y ya regresamos con Somos El programa de la cultura Un capricho de la naturaleza Eso dicen Una cascada que ha representado a Venezuela En el mundo entero En el ámbito natural Histórico Y cultural Él es el guardián de los pemones El salto ángel Vamos a verlo En el Parque Nacional de Canaima En el estado Bolívar Cae una enorme columna de cristalina agua Apoyada por una gigantesca pared de roca De unos 979 metros de altitud Y este es el salto ángel Desde la montaña de Aullantepuy En Venezuela Una cascada Que ha sido protagonista De diversas películas estadounidenses Ganadoras de galardones Importantes como lo son Más allá de los sueños Con Robin Williams En 1998 Y la película animada Up De Walt Disney Picture y Pixar En el 2009 Los indios pemones Nativos de esta tierra Ya la conocían Antes de que Jimmy Angel El aventurero aviador norteamericano Tuviera un accidente aéreo Y aterrizara en ella Por lo tanto Originalmente la llamaron Querepatupayverá Que significa El salto desde el lugar más profundo Ellos lo hicieron Desde su inocencia Dominada por el terror Porque este Aullantepuy Para ellos Montaña del infierno Albergaba a los espíritus malignos Hoy en día Es considerado El guardián de los pemones En este lugar Está el Aullantepuy El cerro más grande De la Gran Sabana Un cerro que Es para nosotros Sagrado Porque ahí está El espíritu de los imabarí De todo lo que nosotros Creemos aquí En nuestro lugar Y es respetado Es como un guardián Para nosotros Ese cerro Nos vigila Desde nuestros antepasados Hasta el día de hoy Que somos nosotros Actualmente Sabemos que la furia De esta catarata Se debe A las intensas lluvias tropicales Que se concentran Y descargan Y descargan únicamente Sobre el propio Tepuy El Salto Ángel Una maravilla natural Una cascada Que cae con furia Ensordecedora Y que inspiró Al artista Cidia Reyes Quien fue premiada En China Por su obra El Salto Ángel Premio que forma parte De una exhibición Internacional de escultura Y en la ciudad de París En Francia Se celebró La fiesta de la música A propósito Del día Del solsticio De verano Bandas De jazz Rock Y coros clásicos Fueron parte De este encuentro Que reúne la cultura No solo de Europa Sino también De Latinoamérica Vamos a verlo Desde 1982 Las calles de París Se contagian Con los ritmos De diferentes países En la fiesta De la música Esta celebración Se realiza En conmemoración Del día De solsticio De verano Danzas Y coreografías De Brasil Perú E Irlanda Fueron parte Del encuentro Que es disfrutado Por los residentes De la ciudad Es genial Atrae a gente De todas las edades No hay demasiada gente Pero si hay movimiento Es realmente genial Coros, orquestas Y bandas De diferentes géneros Amenizaron el evento Que tuvo el propósito De incentivar A la difusión Y creación De la música También los DJs Tuvieron su participación Me rejuvenece Porque tengo Un trabajo Muy intelectual Y aquí bailando Tengo que concentrarme En la música En la coreografía Y eso es genial La fiesta musical Que da la bienvenida Al verano Cada año logra Que otras naciones Se sumen a la celebración Que destaca La cultura De Europa Y el mundo Y ha llegado el momento De que conozcamos Algunas de las actividades Que se están desarrollando En el mundo cultural Durante estos días Sobre todo Durante el fin de semana Comenzamos con Venezuela Este 23 de junio Inicia el primer encuentro Y diálogo de títeres Este evento Se estará realizando En distintas comunidades Del estado huárico Con la finalidad De promover Este hermoso Movimiento artístico Y dar nuevos espacios A la cultura Además los eventos Con títeres Son maravillosos Porque se pueden disfrutar En familia Vamos a ver ahora Ecuador Donde este domingo La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Y el Ballet Nacional De Ecuador Presentan Alicia Este evento Se va a llevar a cabo A las 11 de la mañana Hora local de Ecuador En el Teatro Nacional De la CCE Es tiempo De que hagamos Una tercera Y última pausa No se aparten Al regreso Tenemos un invitado Muy especial No se aparten Esto somos El programa de la cultura La Casa de la Cultura Veíamos imágenes de uno de los ensayos del Ballet Urbano de Ecuador y es que hoy nos acompaña desde Ecuador Freddy Takuri, bailarín profesional, docente de la Escuela Metropolitana de Danza y actual coordinador del Ballet Urbano que forma parte de la compañía Ballet Nacional de Ecuador. Señor Freddy, un verdadero placer estar con usted hoy acá en Somos. Muy buenas tardes, igual para mí es un placer inmenso poder estar acá y poder ocupar un espacio dentro del arte y la promoción que ustedes tienen. Así es, señor Freddy, el Ballet Nacional de Ecuador está constituido por cuatro compañías y una de ellas es el Ballet Urbano. En primer lugar, yo quisiera que usted nos cuente un poco cómo está constituido, cómo está constituida esta compañía y cómo fue que nació el Ballet Urbano de Ecuador. Sí, como bien lo dice, somos cuatro compañías dentro del Ballet Nacional bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas. Nosotros somos, por así decirlo, el más joven de todos los elencos que conforma esto que es Ballet Nacional, todo parte de un taller, de un taller de jóvenes, lo cual se muestra una propuesta de crear una compañía donde podamos hacer y tener en escena movimientos de música actual, movimientos con música tradicional, igual usar siempre lo nuestro y lo que está en este momento como una fiebre de lo urbano y llevarlo a escena. Y de esta manera es como nace principalmente el elenco Ballet Urbano que es ahora. ¿Y actualmente cuántas personas conforman este elenco? Y me gustaría saber si además es un elenco solamente de adultos o también está conformado por niños. No, de hecho, bueno, se pasa por un proceso. Antes de todo, ahí existe una escuela, la Escuela Metropolitana de Danza, es de donde nace el elenco como un taller. Actualmente estamos conformados con 16 bailarines que están en escena. Constantemente se están haciendo audiciones y viendo y revisando quién de los alumnos, quién de los bailarines ahí tiene ese talento fuerte como para mantenerse en la compañía, estar en la compañía, igual ser un aporte para la compañía, dentro no solo de lo físico sino de lo intelectual, de lo creativo, de lo propositivo para estar dentro del staff de bailarines del elenco. Uno de los aspectos más importantes de estas compañías nacionales en cualquier país, señor Freddy, bien sea una compañía de danza, una compañía de teatro o una compañía de canto, es que promueven la identidad generalmente de sus espectáculos, pues tienen algún contenido social, algún contenido importante para el país. En ese sentido, yo quisiera preguntarle, ¿el ballet urbano también está comprometido socialmente con el Ecuador? Claro, por supuesto. De hecho, esa es su bandera, es lo social, el poder llegar al público no solamente de un solo sector, de poder llegar a un público variado, no solo de una edad, sino un público múltiple, no nos cerramos con una sola cosa, siempre estamos pendientes de lo social, de lo que podamos aportar y como artistas de lo que podamos producir, producir al espectador. Para nosotros es muy importante poder crear algo, pero también es importante poder producir algo, sea bien, sea malo, sea algo, pero dentro de eso, como bailarín, producirle algo como compañía, producir algo, que le nazca algo a un niño, que le nazca algo a un joven, es un deber cumplido. Y aún así, no nos quedamos ahí, siempre buscamos más, buscamos poder llegar a la exactitud, poder llegar a la excelencia, pero con arte, con belleza. El ballet nacional del Ecuador, no solo el ballet urbano, sino el ballet nacional del Ecuador, está comprometido con lo social. Y siempre esa es su bandera, esa es su forma de promover arte, de promover danza, de fusionarnos con diferentes artistas, de fusionarnos con diferentes músicos para crear desde eso, de lo social, aportar a la sociedad, a lo cultural, al arte, a la belleza, y poder llegar como artistas, que sobre todo eso es no solo el aplauso del público, sino nosotros como artistas poder transmitir lo que queremos que sientan, como nosotros sentimos cuando estamos en escena. Por supuesto, dejar un aporte a la sociedad, que eso es una de las cosas fundamentales de la cultura. Y siguiendo con el tema de la fusión, entiendo también que usted además es especialista en danza, teatro, entonces quisiera saber si además de fusionar el ballet clásico con la danza urbana, también usted fusiona en el teatro con el baile. Sí, por supuesto, tenemos algunas obras ya en escena donde usamos canto, usamos teatro, y es que el arte es un abanico impresionante, no puedes limitarte a solo bailar o solo cantar. Yo creo que eso es parte de nosotros, de esa mixtura, de ser multifacéticos, de poder estar en escena interpretando algo y a la vez bailando y a la vez poder respirar y cantar y decirle al público esto es lo que tengo, esto es lo que te enseño, esto es lo que te doy, te entrego todo, llévatelo, te lo regalo, pero disfrútalo, gózalo y siéntelo como yo. Y eso es para nosotros, el teatro, la danza y la música tiene que ir de la mano y es como nosotros lo sentimos. Así es, señor Frey, generalmente cuando hacemos algún contacto con alguno de nuestros cultores o de nuestros artistas se nos queda pequeño el tiempo. Por eso me gustaría que aprovecháramos la oportunidad para que nos cuente qué está preparando hoy en día, en qué está trabajando, cuáles son los nuevos proyectos que tiene el Ballet Urbano de Ecuador. No, no estoy escuchando. A ver, hemos perdido comunicación, estamos conversando con Freddy Takuri, él es coordinador del Ballet Nacional de Ecuador, específicamente del Ballet Urbano de Ecuador. Mientras nosotros seguimos tratando de establecer comunicación con él, pues él nos iba a comentar sobre los proyectos que estaba trabajando actualmente, nosotros podemos adelantar que él está trabajando en un proyecto que se llama Transitando y próximamente tienen funciones de eso. Además, nos ha proporcionado un material audiovisual bellísimo que vamos a estar compartiendo con ustedes. Seguimos por ahora tratando de establecer contacto con él. Freddy Takuri, bailarín profesional, docente de la Escuela Metropolitana de Danza y él es actual coordinador del Ballet Urbano que forma parte de la compañía Ballet Nacional de Ecuador. Desde hace unos minutos ha estado conversando con nosotros, ha estado contándonos la importancia del compromiso social de los artistas con sus países. El Ballet Urbano de Ecuador, por supuesto que está comprometido con el Ecuador, con la educación de los jóvenes de Ecuador y de esta manera ha surgido este proyecto. Desde el año 2011 ellos se han unido, han buscado jóvenes, han estado educándonos solamente en el ámbito artístico, nos ha dicho él que es muy importante, nos ha dicho que los artistas tienen que ser personas integrales. Y justamente ese es el trabajo que viene haciendo Freddy Takuri, quien es coordinador del Ballet Urbano de Ecuador. Recordemos también, nos comentaba justamente hace unos minutos, que el Ballet Urbano forma parte de una de las cuatro compañías del Ballet Nacional de Ecuador. Las personas que quieren formar parte de este ballet primero pasan por la preparación de la compañía metropolitana de danza y generalmente pues el Ballet Urbano está haciendo audiciones a las personas que se están formando en esta escuela para luego permanecer y pertenecer al elenco estable de la Compañía Nacional de Ballet de Ecuador. Seguimos tratando de establecer contacto, quisiera saber, está un poco difícil la comunicación, lamentablemente hemos perdido comunicación con él, sin embargo pues tenemos el material que él había querido compartir con ustedes, se trata de transitando uno de sus próximos proyectos. Con esto vamos a despedir, lamentablemente perdimos el contacto, pero ustedes lo van a ver en imágenes. Freddy Takuri, coordinador del Ballet Urbano de Ecuador. Por esto somos el programa de la cultura. Un placer. Lo van a ver en el programa. ¡Suscríbete al canal!